Y esta es súper interesante, es un recluso, es un recluso en Dajabón que escapó del centro de corrección y rehabilitación Belén en Dajabón porque el guardia lo mandó a botar la basura. No, solo en RD, y ahí sale el esclero que me diga, República Dominicana lo tiene todo. Atención, Alexander. Después de eso termina, República Dominicana lo tiene todo. Alexander Fernández Vargas, si usted está viendo, hermano, lo admiro. Él se fugó del centro penitenciario luego de que supuestamente lo dejaran salir a botar la basura. El que escribió esta noticia es durísimo, escribió a botar con Uber. Ahora, para mí que ese guardia era Tim Halvis. ¿Por qué? Porque era el que le tocaba botar la basura. Sí. Halvis, Halvis, de lo que se ha hecho, va a mandar a los presos. Pero tú, tú no te vas a ir a botar el jabón, ¿para dónde tú vas? Eso yo quiero saber, como que tú estás preso en el jabón, ¿pagas en tu vas? ¡Otro monte! El paixín mío. ¡No vuelve a la cárcel y me puse comida! Claro. ¡Porque en el jabón! Me voy para la otra sucursal, espérate. Tres horas dando vueltas locuras. Hablando con banca, con garipón. Digo, tú vas a volver a buscar comida. Sí, coño. Tranquilo, vete. Tú estás en el jabón, me reí. Buen día. El tipo se escapó porque lo único rentable que había ahí era el saco de basura. Sí. Espérate, pero fue que el guardia lo mandó a botar la basura de la cárcel. Pero es que eso no es mal, eso es costumbre. Tú sabes que... Ajá. ¿Y quién manda a los presos? Claro. No, vas a otro preso y te vas a botar la basura. No, pero que no puede ser. Eso es nada, van para ir a botar la basura. Y iguales, ni al preso. No, los presos se desnudan. Entonces, yo estaba pensando que cuando viene a ver, quizá eran amantes. Y él lo dejó ir. Puede ser. Netflix. Netflix. Contró. ¿Bajo qué circunstancias tú debes quedar ahí un preso, Daniel? Espérate, espérate. Si tú te haces pena del preso, tú le vas a borrar. Es que espérate, no hay forma. Yo quería defender al guardia, pero es que no. A mí lo único que me da que vaina es Harvey. Porque yo digo, coño. Está agotado el guardia, sentado. Mira, es que va a botar la basura, dale tú. Él no se va a jugar. No te vayas, no te vayas. No te vayas. Y ahí imagino cuando el preso vuelve y paja, entonces tú te fuiste. Y me dijo, no, que me perdí. Te veo algo bueno, fíjate. Harvey. Sí. Señora. ¿Usted está comiendo? ¿Quita el micrófono a Crilla? ¡Pausa! 93.7 ¡Pausa! 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 ¡Pausa!